Buenas noches, mi nombre es Silda López, directora de Ciencia, Tecnología e Innovación. Hoy me encuentro con mi equipo de ingenieros presentándoles el Aérete Quimbaya. Nuestro primer desarrollo 100% colombiano, hecho y desarrollado desde la industria, con apoyo de la industria aeroespacial CIAC, en compañía de los hombres de mi fuerza. Fuerza Aérea, Policía, Ejército Nacional. Aérete Quimbaya es un avión remotamente tripulado que cuenta con 10 horas de autonomía, 30 kilómetros de rango y un techo de 3.600 metros de altura. Le damos la bienvenida desde Expo Defensa y contamos que usted, quien me está viendo, pueda conocer estas capacidades que hoy presentamos desde el sector defensa colombiano. Muchas gracias. 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 Gracias.